El verano está cerca. ¿Estás listo para la diversión? El día de hoy leeremos el invento accidental de la resbaladilla de agua Sleep and Slide. A muchos niños les gusta refrescarse en una resbaladilla de agua Sleep and Slide durante el verano. Pero, ¿alguna vez has pensado cómo se inventó este divertido juguete? Ahora que nos preparamos para el verano, vamos a leer cómo surgió la idea de la Sleep and Slide que todos disfrutamos. Pero antes, vamos a aprender un importante vocabulario. La primera palabra es resbaladilla. Una resbaladilla es un juego de niños donde se deslizan. Y un sinónimo es resbaladero. La siguiente palabra es lucrativo. Algo lucrativo es algo que genera dinero. Algunos sinónimos son fructífero o beneficioso. Y algunos antónimos son ruinoso y perjudicial. La última palabra es patente. ¿Qué significa dar apoyo o sujetar algo? Esto es, por ejemplo, cuando inventas algo, tú tienes los derechos si tú tienes la patente. Tú eres el único que puede lucrar con ese invento. Algunos sinónimos son sujetar o agarrar. Y un antónimo puede ser soltar. Muy bien, ahora sí, vamos a leer la historia. El invento accidental de la resbaladilla de agua Sleep and Slide. A los niños de todo el mundo les encanta la resbaladilla de agua Sleep and Slide en verano. De hecho, los niños fueron la chispa que desencadenó la idea para crearlo. En 1960, Robert Carrier había vuelto a casa del trabajo. Carrier vio a su hijo de 10 años, Mike, con unos amigos. Habían abierto la manguera de agua en la entrada de cemento ya pintado. Esto creó una superficie fresca y resbaladiza para jugar. Los niños se deslizaban en ella. Robert Carrier les dijo que era peligroso. Cuenta Tim Walsh. Es autor de Juguetes para Siempre, Juguetes Clásicos y Los Creadores. El hijo de Carrier le dio una idea. Carrier trabajaba con telas en una empresa de barcos. Al día siguiente, llevó a casa un rollo de 50 pies de un material de piel sintética. Este es un tejido impermeable recubierto de vinilo. Lo colocó en la banqueta. Este material es más resbaladizo y seguro que el cemento. El hijo de Carrier le había dado una idea. En 1961, Carrier creó una patente para el equipo de juegos de agua. Con una patente, nadie puede vender su invento sin permiso. Más tarde, Carrier cosió un tubo a un lado de la resbaladilla. Una manguera se podía conectar a esa abertura. El tubo tenía pequeños agujeros a lo largo. El agua podía salir con la presión de la manguera. Las costuras costidas a lo largo de la tela también llevaban el agua a través de la resbaladilla, manteniendo húmeda la superficie. Sin embargo, no se empapaba. Puede parecer una idea sencilla. Sin embargo, es realmente ingenioso, dice Walsh. La empresa de juguetes Wamp O también apreciaba el diseño de Carrier. Compraron los derechos del juguete. Wamp O utilizó plástico más barato en lugar de la piel sintética. Acortaron la resbaladilla a 25 pies. Luego lanzó el nuevo juguete en febrero de 1961. En septiembre, 300,000 resbaladillas se habían vendido. Los primeros anuncios en televisión de Wamp O ayudaron a vender con entusiasmo el juguete. Mostraban a niños volando en sus jardines. Te hace ir como un jet, decía un comercial de los niños 60. El precio de la resbaladilla de agua Sleep and Slide también era atractivo. Walsh dice que de niño quería una alberca, pero era demasiado cara para su familia. A $9.95, sin embargo, esa resbaladilla era una forma barata de refrescarse. Las nuevas partes lo hacen aún más divertido. Hoy, una resbaladilla Sleep and Slide cuesta unos 35 dólares. Ahora, se le pueden añadir partes. Puede haber dos líneas de resbaladillas para hacer carreras. En 2011, se habían vendido más de 30 millones de Sleep and Slide. Daniel Modlin escribe para el sitio web Daily Beast. Predijo que Sleep and Slide se agotaría en el verano del 2020. Hay más gente en casa debido al coronavirus. Walsh cree que el Sleep and Slide es el juguete más lucrativo que WAM-O ha sacado al mercado. Robert Carey falleció en 2002. Sin embargo, su invento sigue vivo cada verano. ¡Wow! ¡Qué interesante historia, ¿verdad? Además de divertida. Muy bien, ya que leímos este artículo, ¿Cuál es la estructura de texto de El Invento Accidental de la Resbaladilla de Agua Sleep and Slide? Tenemos algunas palabras como creo, chispa e idea. ¡Alto! Usa el separador de estructura de texto para ver cuál será la mejor estructura de texto para esta historia. Muy bien, ya que sabemos cuál es la estructura de texto, ahora vamos a escribir la idea principal. ¡Alto! Utiliza la oración modelo de la causa y el efecto para escribir tu idea principal. Puedes detener el video y cuando estés listo, puedes continuar para mostrarte el mío para que lo compares con el tuyo. ¿Listo? Muy bien, te voy a mostrar mi idea principal para que la compares con la tuya. Mi idea principal dice así. La causa es que el hijo de Robert Carrier se deslizaba en la banqueta de la entrada. El efecto es que Robert creó la primera resbaladilla de Sleep and Slide para los niños y se ha vuelto muy popular. ¿Qué te parece? Bastante sencillo, ¿verdad? Muy bien, ahora vamos a responder una pregunta de opción múltiple de la idea principal. ¿Cuál es la mejor idea principal para la selección? A. Robert Carrier inventó la resbaladilla de Sleep and Slide después de ver a su hijo deslizarse por la banqueta de su casa con la manguera de agua. B. Las resbaladillas de Sleep and Slide se hicieron originalmente de una piel sintética, que es un tejido impermeable con cubierta de vinilo. C. La resbaladilla de Sleep and Slide sigue siendo un popular juguete de verano hoy en día. D. Robert Carrier vendió la patente de la resbaladilla a una empresa de juguetes llamada WAM-O, que rápidamente vendió 300,000 resbaladillas. Muy bien, ¿cuál crees que es la mejor idea principal? A. B. C. O. D. Sigamos adelante. Ahora, vamos a escribir un resumen. Utiliza la idea principal que creamos y añade detalles de soporte para crear tu resumen. Puedes detener el video y cuando estés listo, puedes continuar. A. B. ¿Listo? Muy bien, sigamos adelante. Mi resumen dice así. La causa es que el hijo de Robert Carrier se deslizaba en la banqueta de la entrada con una manguera de agua. El efecto es que Robert creó la primera resbaladilla Sleep and Slide para los niños y se ha vuelto muy popular. Robert vendió la patente a WAM-O, que ha vendido más de 30 millones de resbaladillas. Ahí lo tienes. La misma idea principal, más algunos detalles de soporte. Con todo esto, tenemos el resumen. Muy bien, ya que leímos el resumen, ahora vamos a responder a una pregunta de opción múltiple del resumen. Muy bien, ¿cuál es el mejor resumen de la selección? A. La resbaladilla Sleep and Slide se creó después de que Robert Carrier tuvo una idea para mantener a los niños frescos en verano. Coció piel sintética e hizo pequeños agujeros en la tela para que pasara el agua. Hoy en día sigue siendo un juguete popular. B. El hijo de Robert Carrier le dio la idea de la resbaladilla Sleep and Slide cuando él y sus amigos se deslizaban por la banqueta de la entrada con una manguera de agua para mantenerse frescos. Carrier utilizó piel sintética para diseñar su resbaladilla. Vendió la patente a WAM-O y la empresa ha vendido más de 30 millones de resbaladillas. C. La resbaladilla Sleep and Slide es una forma barata de que los niños se refresquen. Aunque ahora cuesta unos 35 dólares, es mucho más barata que una alberca. La resbaladilla en Slide podría ser el juguete más lucrativo que WAM-O haya fabricado. D. La resbaladilla Sleep and Slide es muy popular. Los comerciales de WAM-O muestran a los niños volando por el jardín, lo que hace que todos los niños quieran uno. Es barato también, por lo que mucha gente puede comprarlo. Muy bien. ¿Cuál es la respuesta correcta? A, B, C o D. ¡Excelente! Ahora vamos a inferir y con eso terminamos. ¿Qué podemos inferir? ¿Qué evidencia del texto ayuda al lector a comprender por qué la resbaladilla sigue siendo popular? Número 2. ¿Los pequeños agujeros del tubo ayudan a la resbaladilla a...? Haz una pausa y piensa en estas preguntas. ¿Listo? ¡Excelente trabajo, detectives! Leímos un artículo súper interesante. Aprendimos muy buena información y nos divertimos. Sigue conectándote al Podcast Ace y conviértete en un detective de la comprensión. ¡Hasta luego!